Amistad Amistad Tú, mi oculto amigo, tú Un golpe de pasión Amor de mano, cuando está No existe un lazo entre tú y yo Nada de amores, nada de nada Oh, tú, el mismo de ayer Incondicional, el que no espería nada Oh, tú, el mismo de ayer El que no supe amar No sé Tú, silencio, tú Un hotel, tu cuerpo y un adiós Tú, mis horas bajas Tú, mi cuerpo de mujer A un par de rosas blancas No existe un lazo entre tú y yo No hubo promesas Ni juramentos Nada de amores, nada de nada Tú, el mismo de ayer Incondicional, el que no espera nada Tú, el mismo de ayer El que no supe amar No sé por qué Mi amiga Mi amiga Tú, el mismo de ayer Mi amiga Tú, el mismo de ayer El que no supe amar No, no No, 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 no